El Poder Judicial ha autorizado ya levantar el secreto bancario de la ex primera dama Lilia Paredes y de su hermana Jennifer Paredes, entre otros investigados por el caso Anguía. La medida se ha dispuesto a solicitud del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder que la indaga como parte de una presunta red criminal ligada a presuntos actos de corrupción en proyectos de saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo. La medida requerida por el fiscal Jorge García Juárez alcanza a un total de 42 personas investigadas por este caso y también a seis empresas. En el grupo están Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama, sus sobrinos Ruth Bell y Wesley, el empresario Hugo Espino, el ex alcalde de Anguía, José Nenil, y Susi Díaz Huamán, amiga de Jennifer Paredes, que trabajó para Palacio de Gobierno. Las entidades bancarias deberán remitir la información de cheques girados, préstamos, hipotecas, también operaciones, tarjetas de crédito, estados de cuenta, etc. Y también se levantó su secreto tributario y se ordenó remitir información relacionada precisamente a todo este tema. Y también se levantó su secreto tributario y se levantó su secreto tributario.